Este sábado se va a hacer un evento muy lindo para lo que son las infancias. Sí, acá la Dirección de Discapacidad, de Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de la Familia y el Desarrollo Humano, organiza un taller que se denomina Exploradores de la Ciencia, que es una propuesta inclusiva, tanto para niños con y sin discapacidad, a través de distintas actividades científicas interactivas. Esto va a ser el sábado 24 de agosto, de 16 a 19 horas, en el Museo Franklin Rawson. Y se trata de un taller que va a tener distintas estaciones, una de elementos químicos, una de reacciones químicas y una de ciencia viscosa. En cuanto a la capacidad que va a tener este taller, ¿todos los chicos pueden ir? ¿Hay que inscribirse? Más o menos está pensado para aproximadamente 60 niños. Hay un link en el que se pueden inscribir previamente, porque se les va a dar un distintivo, y se van a hacer sorteos también. Así que tienen que inscribir previamente ese mail para poder tener su lugar, digamos, asegurado. Se va a compartir además una merienda y va a haber baile para que pasemos una linda tarde con los chicos. Aparte también veo que hay algunas sorpresitas también para las chicas. También no podemos adelantar mucho, pero van a haber sorpresas y, como te digo, sorteos para los niños. Así que la idea es que pasen una linda tarde inclusiva. ¿Va a ser en todo el museo o va a tener algún sector especial? En realidad la idea es que se armen en las distintas salas del museo las estaciones, estas tres estaciones. Van a poder participar en las tres, no es que porque participan una o pueden en la otra, sino que los chicos se van a ir moviendo por las distintas salas donde están las estaciones y van a poder participar libremente.